Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. La temperatura del mundo sigue subiendo, pues vete a saber tú, a lo mejor estamos todos en Bermudas por la calle, pero en todo caso hoy hace más frío y llegan los virus y esas gripes que se te ponen y a uno se le ponen concretamente en la voz y en la nariz. Así que hoy encantado de que nos acompañes de nuevo en esta nueva semana que empieza, en este Lunes Inspirador, que hoy nos trae una invitada fantástica que además tendremos ocasión de descubrir no solo su trayectoria profesional, sino sus idas y venidas en el fantástico mundo del emprendimiento. Pero antes, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, oye, como siempre aquí otra semana más, van pasando los meses, ya nos vamos acercando la recta final del año. Ahí sí, 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 porque estamos finalizando 2022, pensar que esto empieza en 2016, claro, es que no nos hemos dado cuenta. Eso sí, tenemos la misma cara, tenemos exactamente la misma cara. Yo veo fotos en perspectiva, David, la verdad es que lo llevamos bastante bien, ¿no? No sé. Oye, lo intentamos, lo intentamos, pero bueno. Y nos lo decimos entre nosotros también. Eso sí, eso sí. Lo bueno es que cada vez somos más inspiradores e inspiradoras. Oye, cada vez hay más gente que seguís el podcast, que nos escucháis. Y de verdad que agradecemos muchísimo los mensajes, ¿no? Cada vez es cuando compartís en redes o nos mandáis un mensaje. Pues esto nos anima muchísimo. Así que gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Desde luego, exacto. Comparto ese agradecimiento. Y cosa que pasa, pues gracias a las invitadas e invitados que nos acompañan. Como es el caso de hoy en el que tendremos ocasión de inspirarnos con Teresa Pollo. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien y muchas gracias por invitarme, por supuesto. Nada, un placer. Un placer. Solo faltaría. Si tenéis ocasión, pues ya sabéis que Lunes Inspiradores se puede ver en imagen a través de su canal de YouTube, donde podéis poner cara a David Tomás, que yo creo que tiene la cara más que puesta ya, porque lo habéis visto muchísimas veces, pero también la de la invitada o el invitado que nos acompaña. En el caso de hoy, además, encima tenemos ocasión de ver las oficinas de donde se lleva a cabo el extraordinario trabajo de Superlativa, pero que además, pues oye, que la gente piense, oye, es que se oye como un ruidito de fondo. Claro, es que es el, digamos, el ambiente del emprendedor, que está ahí, las energías y ese ambiente productivo, evidentemente, de duros y arduos días de trabajo. Así que en este aspecto, oye, si os parece, antes de entrar en materia, Teresa, me encantaría saber qué son para ti, qué es para ti un lunes y luego, pues qué supone para ti este primer día de la semana. Pues el lunes, desde hace ya algunos años, ha pasado a ser prácticamente mi día favorito de la semana. Estoy extremadamente motivada siempre los lunes y es donde me fijo con todas las tareas de la semana y empiezo siempre con buen humor, la verdad. El lunes es inspirador, en mi caso. Qué bien, y el buen humor, eso que no falta, eso me encanta. Es la dosis que le falta para que un lunes ya sea perfecto, así como cualquier otro día de la semana. Esto se llama Lunes Inspiradores y nos, hombre, a ver, si nos escucháis un lunes, no se desbloquea aquí nada mágico. Nos podéis escuchar el día que os dé la gana porque, evidentemente, inspirar os va a inspirar igual. Así que, oye, fantástico. David, antes de, pues, evidentemente, charlar con nuestra invitada de hoy, planteanos el reto líder de esta semana, por favor. Claro, mira, el reto de esta semana yo creo que es facilito y todos lo podemos hacer. Decía Albert Einstein que no guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. O en inglés también tienen esta famosa frase que dice, a short pencil is better than a long memory, que sería un lápiz corto, un lápiz pequeño es mejor que una buena memoria. Y el reto líder de esta semana consiste en apuntar todas aquellas ideas, aquellas conversaciones, aquellas reuniones que tenemos, y luego apuntando todo, que no se nos quede nada en la cabeza, todo esté apuntado, para que a final de semana podamos revisar aquellas cosas que tenemos pendiente, aquellas cosas que hemos pensado, uy, esto es una buena idea, voy a ver cómo lo aplico en mi vida. En resumen, se trata de ir registrando nuestro día a día, todo lo que pensemos, todo lo que comentemos, irlo apuntando para que nos quede allí y luego a final de semana lo podamos usar. Exacto, hacer y volcar toda esa información, como quien la pone en la nube o en un disco duro extraíble, o en un pendrive, ¿os acordáis de esos pendrives que andan de no sé cuántas megas? Madre mía, es que no hay como ser vintage para acordarse de una de estas cosas. Pero en todo caso, sí que es verdad que toda esa información, a veces pequeños detalles, muy bueno el Reto Líder de esta semana, en el que, oye, eso también implica que a nivel creativo estemos como saturados, si tenemos que estar pendientes de tantas cosas, eso afecta a los que, pues evidentemente si hacemos un trabajo donde implica creatividad, pues evidentemente esto se ve como un poquito coartada, por decirlo de alguna forma. Este es el Reto Líder, ya sabéis que podéis y tenéis ocasión de plantear y comentar en las redes sociales de David Tomás, donde, pues ya sabéis que cada semana, no falla, os plantea este nuevo Reto Líder desde algún punto, donde siempre también nos hace muchísima gracia ver cuando tú te grabas, David, a ver dónde está, por dónde para David Tomás, ¿no? Así que en eso estamos. A ver, Teresa, venga, ahora sí ha llegado el momento en el que toca descubrirte, reconocerte y lo haremos de la mano de David. Adelante. Claro, pues empezamos. Teresa, tú tienes, esto, eres fundadora del proyecto Superlativa, que está teniendo mucho éxito y además tiene un propósito, es un proyecto que no nace de casualidad. Pero antes de entrar a hablar de Superlativa, que luego nos contarás, siempre nos interesa ver un poco cómo fueron tus principios, cómo fue, pues también el tipo de educación, cómo era un poco tu familia, ¿no? Y luego la evolución que has tenido, porque tú empezaste desde una visión muy económica, financiera, ¿no? En un mundo muy, digamos, pues esto, ¿no? De las finanzas avanzadas. Vamos a hablar primero de esta primera parte de tu vida, ¿no? De pequeña, de niña, que te imaginabas cómo pensabas que sería tu futuro y luego avanzamos en tu carrera profesional. Qué bien, pues gracias, me gusta mucho la pregunta. Pues, ah, soy Teresa, crecí en Barcelona, en una familia de trece hermanos, ¿no? Yo soy la pequeña. Y reflexionando sobre este tema, creo que esto me ha ayudado mucho. Me llevo muchos años con mis hermanos mayores y eso me ha dado, por un lado, una seguridad muy grande, ¿no? Porque me sentía como muy arropada de tantos adultos a mi alrededor y, por otro lado, que me han ignorado mucho. Y eso es realmente muy positivo. Y me han hecho que haya tenido que luchar mucho por lo que quería, ¿no? Y luchar mucho porque se me oyera y luchar mucho, no sé, o sea, por un lado había un sistema muy, muy rígido, pero por otro, mucha libertad, ¿no? Y eso creo que se me ha impregnado mucho en mi carácter, que soy como que, bueno, yo siempre dicen, ah, Teresa va a su bola, pero creo que sí, me da como mucha seguridad y confianza, pero a la vez tengo creatividad a la hora de conseguir las cosas porque tenía que luchar, ¿no? Con gente muy potente a mi alrededor, ¿no? Y tenía que sacarme pues como pudiera las cosas y eso, sí, yo creo que se impregna mucho en mi espíritu emprendedor, me imagino. Luego que también mi padre es emprendedor, con lo cual es algo que vi en casa y te fascina un poco, ¿no? Desde pequeño. Estudié en ESADE y creo que ha sido una de las decisiones más buenas de mi vida, ¿no? O sea, de hecho, a veces me lo he planteado, si volviera a empezar, estudiaría lo mismo porque tengo mucha curiosidad por otros campos, o sea, a veces el mundo de medicina, etcétera, tengo mucha curiosidad, pero el mundo de la empresa es mucha más. O sea, yo entro en un negocio y normalmente estoy pensando, ¡ay, qué rentabilidad le sacan a esto! O sea, es como que me viene como muy desde pequeña también. ¿Y esto es por influencia de tu padre o piensas que...? No, eso no tanto. No tanto, no sé. Yo creo que desde pequeña quería, sí, ganar mi propio dinero para... O sea, se dice mucho, ¿no? Que la pequeña es la misma, pero en mi caso no era tanto, ¿no? Era la pequeña es la ignorada y era en plan, bueno, intenta sacarte la vida como puedas y enseguida como tuve ese espíritu emprendedor de hacer cosas, o sea, era lo típico, ¿no? Profesora particular y luego también pues vendía lo que fueras. Si era San Jordi vendía rosas. O sea, aprovechaba como todo lo que podías, ¿no? Para sacar dinero y gastármelo evidentemente. Evidentemente, en lo que quisiera hacer el fin de semana con mis amigas. Pero luego sí, supongo que se toque analítico de mirar el negocio y en mis ratos libres, en realidad. Escucho muchísimo podcast de emprendimiento, o sea, como que realmente estoy muy pasional del sector, ¿no? O sea, que creo que estudiar Administración y Dirección de Empresas tenía sentido en mi caso. En tu caso, sí, le pones mucha energía. Oye, entonces, estudias ESADE, entiendo que te fue bien. Fuiste a Australia, ¿no? Estuviste allí unos meses y tu primer trabajo no es en España, o sea, empiezas en Luxemburgo. Cuéntanos un poquito esta evolución y también qué aprendiste en este primer trabajo. Efectivamente, hay un momento en la Administración y Dirección de Empresas que te incitan a especializarte y a mí siempre se me dieron muy bien los números. Entonces, como que pensé, bueno, lo fácil para mí son las finanzas, voy hacia allí. Y lo que realmente el sentimiento que más gobernaba todas mis decisiones cuando tenía 20 años era explorar y viajar. O sea, era lo único que me interesaba. Mis compañeros igual querían entrar en consultoría y yo lo único que quería era viajar. O sea, no quería nada más. Por eso también luché para ir a Australia a estudiar. Y eso, lo primero que hice va, me gusta un trabajo, que sobre todo, sobre todo, que no sea en España. Y en finanzas, pues hay varios sitios, ¿no? Que tienen como más atractivo. Y el primero que encontré enseguida fue en Luxemburgo y me especialicé en Private Equity. Aprendí muchísimo. Ahí trabajábamos para clientes que eran Private Equity. Y pues eran grandísimas, ¿no? Fondos de inversión de Private Equity. Y ahí en Luxemburgo no me pareció suficiente el destino y tenía que irme más lejos. Así que luché por todos lados de mi empresa hasta que me concedieron una plaza en Singapur. Y me fui a Singapur y allí ya estaba tranquila, ¿no? Ya todas mis ansias de conocer el mundo ya estaban satisfechas. Dime, David. ¿Era la misma compañía que fuiste a Singapur o tuviste que cambiar? No, no, era la misma, pero yo fui la primera persona que trasladaron. Es decir, no porque yo sea especial, sino porque lo luché al máximo. Moví cielo y tierra para que me trasladasen a Singapur. Lo que hice fue hablar con recursos humanos, con el gerente de Singapur, intentar lo que fuera para poder ir hasta allí. Y me fui porque, claro, Singapur también tiene políticas de inmigración bastante estrictas, ¿no? Entonces, claro, ir allí con trabajo pues cambiaba todo el paradigma. Allá en Singapur tuve la oportunidad entonces de cambiarme de empresa y acabé, y bueno, estuve trabajando muchos años en un fondo de inversión que es Venture Capital. O sea, pasé de Private Equity a Venture Capital que me interesaba mucho más, ¿no? Por ese Venture Capital al final, para los que no lo sepan, es un tipo de inversión en el cual es más riesgo porque se invierte en proyectos más incipientes, es decir, en emprendedores, ¿no? Es lo que a mí me gustaba y me gustaba aprender de ellos, ¿no? Y estuve ahí seis años en ese fondo de inversión, que además estaba coliderado por Eduardo Saverín, que es el cofundador de Facebook, con lo que era un fondo que fue mucho atractivo, ¿no? Para muchísimos emprendedores y tuve la oportunidad, ¿no? De estar observando el crecimiento de Asia, ¿no? El crecimiento del ecosistema emprendedor de Asia y recibir a cientos de emprendedores, ¿no? Que querían inversión y fueron años muy, muy satisfactorios. Y bueno, oye, has hablado de esto, ¿no? Private Equity que se entra en empresas mucho más consolidadas, ¿no? Donde hay un crecimiento más grande. Luego, pues, Venture Capital, que son empresas en fases iniciales, ¿no? Que todavía están en una fase de crecimiento como exponencial. ¿Qué cosas aprendiste tú en toda esta experiencia? Porque, claro, analizarías muchísimas empresas, hablarías con muchos equipos de dirección, ¿no? ¿Qué aprendiste que no sabías cuando saliste de Sade? ¡Uf! Un universo. Cuanto más te especializas, más aprendes, te oigo, ¿no? O sea, más te profundizas. ¿Qué aprendí sobre todo en Venture Capital? Pues, quizás que la importancia de validar tu modelo de negocio, la importancia de validar que realmente el producto que tú quieres ofrecer sirve para algo más que algo que te interesa a ti. Muchas veces hablan, no, el mercado es enorme. Ya, el mercado puede ser muy grande, el público objetivo puede ser muy grande, pero ya hay gente que utiliza tu producto. Ya sirve, ya aporta valor, es lo más importante, ¿no? O sea, porque puedes aportar mucho valor, pero luego la gente igual no lo internaliza, no lo pone en su día a día, no lo adquiere, ¿no? No lo... Algo que a priori puede ser muy buena idea, puede pasar a ser muy mala idea, ¿no? Y llevarte el dinero de muchísimos inversores por delante, ¿no? Y el contrario, hay ideas, ¿no? Que puede ser que a priori digas, pero ¿quién va a hacer esto, no? Siempre la idea más típica es la de Airbnb, ¿no? ¿Quién va a querer dormir en el sofá de mi casa? Qué mala idea es esa. Y luego resulta que es muy buena idea, ¿no? Aprendí también la importancia de las economías emergentes, ¿no? Cómo el hecho de que en Asia habían miles y miles de millones de personas que de repente se podían permitir un aparato móvil cambiaba la economía de decenas de países, ¿no? O sea, cómo el hecho de que alguien de Indonesia con una renta muy básica ya tenga un smartphone puede llegar a cambiar todo el sistema de pagos, de cobros, de comercio, de todo tipo, ¿no? Y ese es un impacto tan, tan grande. Entonces, mirar mucho, ¿no? Esa doble visión micro, ¿no? De un negocio específico, pero una visión más macro. Decir, guau, qué potencial hay, ¿no? Y el impacto que puedes generar en tantos de miles de personas. Claro. ¿Y si te apures porque estaba tu empresa o era el destino que tú querías ir? No, era el destino que yo quería ir. Cuando estudié en Australia, a la vuelta para ir a Singapur y me atrajo muchísimo a Singapur. Como se le llama hub, ¿no? El hecho de que está en el centro geográfico de muchos destinos que me interesaban mucho. A mí en Asia también he tenido mucha predilección. Y luego que el idioma del país es el inglés. Entonces, claro, te facilita mucho la vida que todos a tu alrededor hablen inglés. Y eso en Asia es raro, ¿no? Son pocos los destinos que el idioma oficial sea el inglés. Además, es eso. Servía como de punto de encuentro de muchísimos países, muchas culturas. Me atrajo mucho la ciudad tan vibrante, tan en crecimiento. El hecho de que habían tantísimas empresas que estaban llegando de todos lados y la economía creciendo a ritmos vertiginosos. Con eso, las oportunidades de trabajo. Y un potencial de estar expuesto a muchas culturas, muchas formas de hacer, muchas visiones, muchos idiomas y a la vez muchas oportunidades de trabajo. Qué bueno. Oye, y cuéntanos entonces, de aquí acaba saliendo Superlativa y nace alrededor de una experiencia personal, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo crea Superlativa y también qué es el proyecto para que la gente lo conozca. Sinceramente, en el fondo de inversión yo estaba muy bien, ¿eh? No tenía todo el sentimiento de emprender. Tampoco no estaba ahí muy latente. Pero creo que Superlativa se gesta poco a poco casi sin que yo me dé cuenta, ¿no? Y se gesta como, al final, cuando miras en retrospectiva y dices, ay, pues fueron muchos puntos que se acabaron interconectando casi sin querer. Pues es eso. En base a mi experiencia, totalmente personal. Allí en Singapur es donde mis compañeras de origen chino me incitan a ir al médico tradicional, que no es la medicina alternativa, ahí es la medicina tradicional. La medicina tradicional china y la ayurveda para las afecciones que a mí me afectaban en mi día a día, que eran todas derivadas del estrés, aunque yo no lo supiera, tenía estrés. Y eso se me reflejaba mucho en la cara, tenía mucho acné, también tenía muchos dolores de barriga y también de espalda. Y el médico tradicional me ofreció una forma de tratar mis afecciones que eran totalmente diferentes a los que yo estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, por ahí pasaba cambio de alimentación, de estilo de vida y el apoyo en la fitoterapia o en las plantas que ellos utilizan como recursos medicinales de toda la vida, ¿no? La gracia de estas medicinas es que te ayudan a resolver el problema, no a tapar el síntoma, ¿no? Entonces, obviamente el tratamiento igual puede ser más largo, pero al final conseguimos una solución a largo plazo. Eso me cautivó, o sea, para siempre, ¿no? O sea, yo pensé, jolín, es que claro, tiene sentido como ellos tratar el cuerpo como un todo, ¿no? Ellos, ¿no? Siempre hemos vivido el yin y el yang, claro, cada enfermedad ellos lo ven en un desbalance, entonces quieren devolverte ese balance. Pero claro, es un trabajo, pues eso, que pasa mucho por la alimentación, por la fitoterapia, como recurso, etcétera, y entonces te devuelve el balance. Después de todo este periodo, tuve a mi primer hijo. Ahí es donde vinieron los desbalances, de verdad. Lo demás era todo broma. ¿En Zingapur, no? Y tú seguías manteniendo... No, en ese momento trabajaba en el fondo, pero volvió a Barcelona. Ese es otro capítulo de podcast. Allí es donde, experimentando la medicina de aquí, que obviamente para mí es tremendamente válida y no tengo absolutamente nada en contra, pero después de un posparto un poco, bastante complicado, que no me esperaba, quise... Mi objetivo era, tengo muchas ganas de volverme a sentir yo misma, y me vino todo, ¿no? De vuelta de... Quiero volver a encontrar ese balance, ¿no? A volver a mi balance hormonal normal, a mis reglas normal, a mis niveles de estrés normal, etcétera. Y entonces ahí es cuando ya empecé a investigar mucho más. Creo que es bastante... Siempre digo ahí, una mujer en posparto es muy peligrosa. Tenemos muchas ideas. Ahí es donde ya empecé a investigar más. Soy muy inconformista y a la vez curiosa, ¿sabes? Entonces empecé como a investigar mucho más y los recursos que veía a mi alrededor no me acababan de satisfacer. Al final acabé colaborando con una herborista estadounidense y con ella creamos tres fórmulas que me iban a ayudar a mí a devolver mi balance hormonal y regular mi estrés y mejorar mi apariencia de la piel, que también no sé si sabrás, David, que igual sí, seguro, ¿no? Que durante el embarazo también salen manchas en la piel. Es como cosas que tú piensas, yo quiero mi cuerpo de antes. O sea, no quiero nada nuevo, yo quiero ser como era antes. Y entonces creamos estas tres fórmulas que eran para mí. O sea, para tratar lo que me sucedía y poco a poco, obviamente los cambios fueron radicales. Estábamos utilizando en este caso plantas adaptógenas que son muy tradicionales en las medicinas tradicionales chinas y de Olveda. Y poco a poco, pues, lo que sucedió es que se fueron como popularizando entre mi círculo y ahí dije, a ver, no puede ser, yo no puedo estar aquí vendiendo plantas a nadie. Y fue como mucha carambola en el sentido de mi espíritu analítico de tantos años en inversión vio que podía ser un modelo de negocio rentable y luego que conozco, o sea, de muy cerca, tenemos un laboratorio aquí en Barcelona y me puse a trabajar con ellos y con los expertos del laboratorio en ver si estas fórmulas podían pasar a ser, obviamente, fórmulas reguladas por sanidad y que tenían todo el... todo ese a pies y cabeza que decimos aquí, ¿no? En Cataluña, o sea, como todo bajo control. Eso, evidentemente, llevaba meses y meses y meses de desarrollo, ¿sí? O sea, no es lo mismo lo que tú te puedes tomar en tu casa a un producto sanitario en el mercado, ¿no? Entonces, fueron muchos meses, pero mi espíritu crítico de Venture Capital me llevó a ser muy cauta. Eso es divertido, ¿no? Yo vengo de alta... alta y riesgo en inversión a ser realmente cauta y a probar mi negocio de... mi modelo de negocio constantemente. Eso pasó durante todo el 2019 y 2020, en el cual, esto de dos años, obviamente, que estábamos construyendo la empresa, el equipo, todo el laboratorio, pasando todos los controles, etcétera, pero a la vez probando que realmente era un producto que a la gente le interesaba y que a la gente le funcionaba y quería repetir. Entonces, fueron dos años de mucho test, mucho test antes de realmente ya pasar a apretar el acelerador y poner... bueno, levantar una ronda de financiación y poner... Sí, porque tú, bueno, en LinkedIn marcas como la fecha de inicio marzo del 2020. No sé si fue exactamente esa o no, pero bueno, cogiste una buena fecha. La verdad que sí que fue esa. Constituí la empresa antes porque obviamente habían gastos antes, ¿no? Mucho desarrollo, mucho parte, ¿no? Todo lo de sanidad, ciencia, etcétera, pero sí que nos pusimos al mercado en marzo de 2020. Pero no lo tome como malas noticias el hecho de la pandemia, ¿no? O sea, me puse a analizar la pandemia y pensé, bueno, es un buen momento para testear. O sea, yo tenía claro que el 2020 a pesar de estar en circulación quería ver cómo reaccionaba el mercado, cómo reaccionaba la usuaria a la que yo quería traer, a la que yo quería cautivar, ¿no? ¿Qué pasaba si sin ads, sin invertir dinero, si podía generar ese contenido orgánico que pudiese ser interesante para esa potencial clienta? Si esa potencial clienta se decidía a comprar y sobre todo si le gustaba el producto y repetía. Entonces, esos primeros 12 meses de pandemia dura me sirvieron como setes y fue realmente bien porque la gente estaba justamente poniendo más atención a todo lo que era el contenido online, ¿no? Entonces, tenía incluso más oídos de los que hubiese tenido si no hubiese pandemia. Y lo divirtió, bueno, lo interesante de esos 12 meses fue que conseguí, ¿no? Conseguí testear y al final vi y observé que una de cada dos clientas repetía y lo hacía cuatro veces al año sin yo haber hecho ningún tipo de política de retención ni nada. Entonces, ahí ya puse a hacer tic al último check de ok, sí que es un producto que a la gente le gusta y repite. Obviamente, nosotras desarrollamos suplementos pero el suplemento por naturaleza es de repetición pero si no te gusta no vuelves y no lo vuelves a comprar. Entonces, puede chequear. Dime, David. Y todo esto ya te lanzas es cuando dejas tu trabajo en el Venture Capital porque ibas compaginando, claro, imagino con siendo madre con la pandemia desarrollando un producto trabajando en Venture Capital aquellos meses hombre, algo te adelgazarías porque no, bueno, a lo mejor con superlativa gestionabas el estrés mejor. Efectivamente, yo vivo a base de nuestro producto estrella que es Electra que es para reducir el cortisol que es la hormona del estrés y la planta reina que es la aswaganda que vivo a base de aswaganda o sea, si no, no estaría aquí pero sí, pero meses muy duros. claro, ahora cuando ya ha pasado el tiempo ya te olvidas pero si me voy atrás pienso wow, fue difícil, sí, sí, no, pero yo como que tengo en mente mucho lo de vale, el esfuerzo ahora pero una vez ha pasado, el tiempo pasará igual, lo hayas hecho o no lo hayas hecho entonces siempre digo ya, pero lo tengo que haber hecho entonces me pongo sí, sí, supongo que nadie se sube en sano el juicio lo haría y hay una parte de mí que también me da pena no haber estado más tiempo con mi hijo recién nacido por tanto. claro, pero bueno, a mí esta frase me gusta esta de hoy al final el tiempo va a pasar igualmente pues al menos haz algo que quieras hacer lo tengo muy presente exacto oye y tu mayor aprendizaje con el proyecto que ahora lleváis pues esto más de dos años y ganando bastante tracción cada vez hay más gente que conoce el proyecto que ve que le funciona y está comprando su operativa ¿cuál es tu mayor aprendizaje? mi mayor aprendizaje creo que es reciente pero creo que es el mayor y es que la mejor forma de vender es el marketing es decir y lo elaboro un poco ahora conseguimos traccionar mucho gracias a a la cantidad de contenido que hemos lanzado en plataformas como TikTok nuestro blog nuestro blog recibe 5.000 lectores al mes esforzarte en atraer al cliente aportando valor no vendiendo ni tu producto ni tus valores ni cómo lo haces la gente le da igual es que tú eres el primero que le da igual ¿no? exacto tienes algo para aportar valor de verdad puedes enseñar algo y yo desde el principio observaba observaba mucho cosas que a mí me habían interesado que yo había aprendido gracias a este camino y de hecho vuelvo un poco para atrás si algo me hizo lanzarme a su operativa no era solo que tenía un producto que yo creía que era bueno sino que tenía muchas ganas de aprender más sobre esta materia yo decía es que la salud y el bienestar es algo de tal impacto en nuestra felicidad que no tenía tantas ganas de seguir aprendiendo que dije es que eso es la razón número uno por la cual tengo que entender ¿no? o sea más allá de poder ayudar a más gente es que tengas muchas muchas ganas de aprender y de seguir metiéndote en esta temática y aprender más entonces escoger todas aquellas cosas que has aprendido contenidos información que te haya sorprendido a ti y compartirlas porque de la misma forma que te ha sorprendido a ti seguramente les sorprenderá a esa cliente entonces cuando estás aportando valor es cuando la gente se para a escucharte y más en un mundo como el de ahora que sí hay una plataforma brutal que es internet y que alcanza a todo el mundo pero hay mucho ruido vas a aportar valor o no si no vas a aportar valor ya está entonces yo creo que el mayor aprendizaje es ese una vez aportas valor de verdad esa vez es como consigues clientes ¿no? y no y da igual cuántas veces hagas tu speech de sales si no aportas valor no hay gran cosa que hacer David es algo que es que es sentido común me lo dices a mí que yo llevo ya pero no pero cuesta aprenderlo tienes que aprenderlo tienes que sufrirlo pero es como muy es muy sentido común y al final si tú aportas valor pues esa persona vendrá hacia ti ¿no? y después como le estás aportando valor pues va a confiar en tu marca ¿no? y luego evidentemente como es tu caso tienes que tener un producto que por supuesto sea de calidad y lo sustente tú y yo nos conocimos ya no sé cuando fue hace unos meses yo creo que hacía ya casi un año a mucha gente en el momento que hablaba contigo pues lo del blog que ya lo tenías en marcha oye fantástico vas por el buen camino hay que hacer más de esto ¿no? pero luego también te aconsejé hacer TikTok que se lo ha aconsejado muchas o sea yo igual que hablo contigo hablo con muchas compañías ¿no? muchos emprendedores y emprendedoras o empresas más consolidadas y a todas les decía oye esta es la apuesta o sea tienes que hacer esto porque si haces esto tu marca va a crecer y tú eres de las pocas que me ha hecho caso porque hay mucha gente que te escucha y cuando piensa oye yo cada día tengo que hacer ahora un vídeo tengo que hacer tal pues me parece mucho pero en tu caso te ha funcionado y te está dando resultados cuéntanos un poco la estrategia que has aplicado aquí gracias David sí yo te hice caso te hice caso de verdad y también me ayudó eso que veía que era una plataforma en crecimiento de verdad porque ahora emprender en el 2000 bueno empecé 2020 no pero 2021-2022 todos nos lanzamos a Instagram como borrego saber qué pasa pero claro es una plataforma que ya está saturada y además tiene un algoritmo que no premia al nuevo y en TikTok que es todo lo contrario TikTok tiene la gracia de que premia el contenido de valor y es justamente lo que estábamos hablando ahora mismo es un algoritmo que va por interés entonces si a ti te interesa algo te lo quedarás mirando entonces tú como creador de contenido como empresa tienes la doble capacidad de crecer de forma rápida si realmente estás aportando valor y en la audiencia le está gustando tu contenido y a la vez dar con ese público objetivo enseguida porque como va por interés aquellas personas que están interesadas en salud en mi caso en salud en suplementos servales síndrome de bariopoligístico estrés etc seguramente se quedarán mirando mi vídeo y el algoritmo se lo enseñará a más gente que le esté interesando este tipo de contenido mientras que por el contrario Instagram se lo muestra a los amigos de tus amigos que igual tu contenido de salud ni les va ni les viene y alguien que tiene más contacto se lo enseñará a más gente y el que tenga menos pues a menos en TikTok tú empiezas con cero seguidores y enseguida puedes si de verdad estás creando contenido que a la gente le interesa puedes crecer de forma muy muy rápida y lo que te digo de nuevo y encima esos seguidores son gente que le interesa tu contenido o sea es doble doble campanita doble doble win y por otro lado pues sí nada menos nos centramos lo difícil yo creo David es el paso es ponerse a hacerlo exacto y sobre todo como empresa que se ajusta a tu día a día claro o sea qué formato qué puedes hacer que lo puedas meter de verdad como algo que que puedas llegar a alcanzar y que lo puedas hacer y que lo metas en plan y que vaya saliendo entonces bueno nosotras yo vi que eso lo que quería reflejar es lo que estaba comentando antes de todo aquello que yo he aprendido por trabajar en nuestro equipo de científicos tengo mujeres potentísimas que me cuentan cada día cosas que me parecen una locura de interesantes y es pues lo que hago es documentar estas conversaciones con ellas y sacarlas a ellas y yo con mi soy exacto me gusta hacer muchas preguntas sacar todas esas preguntas y esas respuestas a la luz y al el público en general pero con la cotidianidad que también conlleva tiktok tiktok se valora el contenido normal y la gente lo que quiere es venir y ver la trastienda entonces tenemos un poco de portera en nuestro ADN y queremos saber qué hacen en ciberclick a ver pero quién hay ahí y que se cuecen superlativa y quieren ser parte y aprender con nosotras entonces eso ha sido a través de reflejar ese contenido que yo he aprendido tanto en redes y enseguida empezamos a crecer de hecho nos pusimos en serio como a principios de mayo y a finales de mayo ya tuvimos nuestro primer vídeo viral con 3 millones de reproducciones que hablábamos justo de los síntomas del estrés y había muchísima gente que se identificaba con ellos y miles y miles de comentarios y miles y miles de shares de que se lo comparten etc y desde entonces pues hemos seguido creciendo con mucho contenido y ahora ya estamos creando contenido que no solo se viraliza sino que también genera nuevos clientes y esto ha sido ya si empezamos en mayo que ya hubieron ventas pero no era como no se podía considerar como el canal número uno de conversión pero ahora sí que lo es de largo el canal número uno de conversión que es TikTok y ya sabemos no solo hablar del problema sino también hablar de nuestras soluciones y como obviamente el problema es un enorme o sea el estrés es enorme y hay un montón de soluciones y nos tratamos una que te pueda ayudar y la explicamos bien y eso pues a día de hoy estamos creando muchísimos nuevos clientes que han venido gracias a TikTok y miles de consultas consultas diarias así que nada te lo agradezco mucho David que me empujaras un poco más yo la verdad tengo que decir que era usuaria no me venía de primeras y ya vi que no había sesgo demográfico ni nada porque ese mismo verano que tú y yo hablamos hace exacto un año ya había mi padre con TikTok y se estaba riendo en el sofá y yo pensé esto ya no es para adolescentes este es el error que mucha gente cometía pensaba que era adolescentes bailando no comete comete todavía me dice todavía se comete me lo dice todo el mundo pero que hacéis en TikTok bailar yo no hablar de ciencia hablar de salud de la mujer hablar de los recursos que tenemos y hay mucha gente interesada y mucha gente de todos lados exacto pues nada esto mismo hago ya otro consejo esto mismo hacerlo en YouTube con otra estrategia distinta y verás que todavía crecerás crecerás más nos quedamos sin tiempo ya Teresa pero tenemos una última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? te inspiran otras mujeres emprendedoras creo que hacen falta muchas referencias yo creo que no se me cuando era más joven no se me pasó por la cabeza ser emprendedora porque no veía ninguna entonces no te lo planteas o sea no ni para bien ni para mal o sea no no te lo digo así como ni enfadada ni nada pero cuanto más ejemplos haya de mujeres emprendedoras las siguientes generaciones querrán más y ahora sí que veo muchas mujeres emprendedoras que me inspiran mucho mucho y que les sigo la pista y que me gusta lo que hacen y que comparten que es que además hace unos años el tema es que claro las que había pobres pues al final eran pocas con lo cual tampoco podían dedicar tiempo a compartir porque siempre eran las mismas pero ahora afortunadamente cada vez hay más y hay más referentes que podéis ir saliendo en distintos momentos ahora una más ahora otra menos pero que haya siempre referentes que puedas mirar es lo que dices tienes que reconocerte y decir oye pues yo puedo ser esa chica ¿sabes? Exacto Pues fantástico oye muchísimas gracias Teresa digamos con con tu historia y también oye pues con superlativa para bajar el estrés ¿verdad Edu? que a un momento de estrés vamos a empezar a tomar superlativa que nos relajemos todos un poco Yo creo que sí exacto ya que vivimos en un tiempo en el que es un constante no parar en una infoxicación es que este concepto lo uso normalmente porque vivimos ametrallados a información y todo estresa ante todo mucha calma como decía aquel y vamos a tomarnos todas las vías de comunicación que nos lleguen con toda la calma también para asimilarlo correctamente así que oye relax que eso está eso está la mar de bien ha sido un auténtico placer hoy que nos acompañes Teresa como también lo será volverte a invitar seguro más adelante para seguir viendo la aventura que como tú dices es vibrante yo creo que nos hemos empapado ya no solo de tu actitud de tu energía y positivismo así que te agradecemos tu inspiración muchas gracias gracias por invitarme y darme este espacio me encanta gracias el placer es todo nuestro y David bueno que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por formar parte de esta fantástica comunidad acordaros por favor de entrar un momentito con el móvil dejar una reseña compartir el podcast que muchos lo hacéis pero si todavía lo hacemos un poquito más pues os ayudáis a compartir historias tan extraordinarias como la de Teresa y a inspiraros a disfrutar más del día acordaros también del reto líder de esta semana que es oye en un papel o en una libreta o bien en el móvil apuntar todo lo que todas las ideas todo lo que se os ocurra que no se os pase nada y cojamos este hábito de apuntar las cosas y luego revisarlas para tener mejores ideas feliz semana a todos que disfrutéis muchísimo suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal Gracias. 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 Gracias.